Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno, seguimos con toda la información y con todo lo que está pasando actualmente en Venezuela vamos a comenzar rápidamente con este video, ya están viendo por aquí mi pantalla y vamos a comenzar con esto asesinaron a un activista de la voluntad popular del estado de Apure, Edwin Santos, se ha hecho muy 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 grande todo este tema se ha hecho tendencia en Twitter y también ya lo hemos tocado en algunos videos anteriores creo que en el video anterior al anterior, o sea hace dos videos vimos este caso de lo que pasó y así es como se ve la tiranía de Nicolás Maduro en una forma gráfica tenemos a esta persona que la verdad es que era un activista, apoyaba a María Corina, no le hacía absolutamente nada a nadie no le hacía daño a nadie y de hecho esta persona pues iba a la iglesia, tenía pues por ahí su grupo en la parroquia entonces una persona 10 de 10 pero le quitaron la vida estos asesinos, estas personas que solamente buscan el poder como Nicolás Maduro, Tarek William, etcétera, etcétera, todo este núcleo de dictadores entonces vamos a continuar con el video y también aquí miren para los jubilados y maestros y enfermos no hay dinero, no hay plata, no hay absolutamente nada, pero qué tal para la esposa de Nicolás Maduro para Cilia que aquí vemos como obviamente la pasea en tres aviones y obviamente tiene para comprarle también un relojito pero miren el relojito que está, es un Rolex That Juice 36 que este reloj está valorado en 10 mil dólares algo así como 20 mil, bueno 200 mil pesos aquí en México y en Venezuela pues la verdad es que muchísimos, muchísimos millones de bolívares entonces inaceptable como una persona puede tener a muchísima gente en pobreza y él estar rodeado de lujos pero es lo que pasa y es lo que siempre ha pasado con los políticos así que bien, después también aquí así fue la salida en minutos del recientemente renovado avión YV1000 o bueno 1004 o 1004 este avión salió desde Argelia y aquí obviamente pues fue cuando se les vio con su flamante Rolex Socialista aquí tenemos el video como este aparato salió, estuvo dando unas vueltas y después desapareció el radar miren de hecho ahorita lo vamos a ver eso más adelante donde este avión hizo dos orbitajes de 7000 pies y luego parece que apagaron el transpondedor, entonces quiere decir que salieron un poco del radar esto porque Nicolás Maduro obviamente tiene miedo de que lo intercepten, de que tumben ese avión de que le hagan cualquier cosa, entonces está volando como un fantasma nada raro, hay muchísima gente que lo hace así pero siendo Nicolás Maduro ya lo tienen ubicado, ya saben cuál es su avión, cuáles son las placas, cuál es todo entonces al momento que él apaga el transpondedor pues lo que hace es simplemente evidenciarse que tiene miedo después también aquí irónico que el país con más reservas de petróleo que es Venezuela no tenga gasolina aquí vemos cómo está la fila, cómo pues está una gasolinera y no hay gasolina pero Nicolás Maduro se la pasa regalando miles y miles de barriles diarios a Cuba, a Rusia, a países del continente asiático entonces increíble como eres luz de la calle y oscuridad de tu casa es un dicho que se dice acá en México y mucha gente lo dice cuando ayudas a alguien pero no ayudas a tu propia gente algunos son más o menos así y después aquí también ganó Venezuela, ganó el pueblo, ganó la libertad simplemente aplastante el resultado, una diferencia de más de 4 millones de votos que son las personas que no quieren a Nicolás Maduro ahí y después también aquí, segundo aviso, Gustavo Petro buscará las reelecciones presidenciales y quienes creen en él pues obviamente están acabados, se equivocan ya que esta persona es Nicolás Maduro también es otro dictador, es otra persona que busca intereses propios como casi todos los políticos y lo único que están haciendo es robando, robando y exprimiendo al pueblo que les da la confianza después también aquí Douglas Rico, director del CPC amenazó a los periodistas que pues ponen en duda una versión oficial sobre la detención y posterior deceso del dirigente Edwin Santos vamos a escuchar este video el exceso falleció a consecuencia del golpe de ese niño al caer de una altura considerable el exceso falleció a consecuencia del golpe de ese niño al caer de una altura considerable es irónico como él está leyendo se podría decir que un acta cuando cualquier persona fallece o hay un deceso normalmente lo que hacen los peritos es encargar y los que estudian forense estudian lo que pasó más o menos y las causas probables de la muerte en este caso aquí él está leyendo algo y en una dice una versión y después dice otra versión dice que aquí falleció por el golpe en la cabeza al caer de una altura y después dice que cuando cayó se quedó todavía vivo entonces es irónico y ahí se ve la mentira vamos a seguir escuchando el video yo lo he visto incluso cuando cae lamentablemente cae vivo con signos vitales lamentablemente cae vivo con signos vitales una mentira podrida que no debe repetirse y que la quiere repetir que la puede no la va a poder probar jamás no la va a poder probar jamás entonces es preferible cuando da silencio aquí estamos dos versiones lo que dice la versión contraria a la que científicamente hemos probado científicamente por lo tanto son personas que están sintiendo y eso frente a la sociedad aquí Taren William ya sabemos que es una persona que padece de sus facultades que no tiene materia gris en el cerebro que esta persona habla solamente porque tiene boca está solo ahorcando ya vimos lo que pasó con Lula donde dijo cosas que molestaron a Lula por eso sacaron y humillaron a Nicolás Maduro y los Bricks después aquí pasa que da dos resoluciones de lo que pasó con Edwin Santos dice que primero fue por un golpe que cayó después dice que cayó y siguió vivo entonces si está leyendo cómo puede cambiar la versión entonces es porque está mintiendo y él sabe que obviamente todo es mentira y ellos dieron de baja a esta persona después también aquí desde el viernes 25 de octubre está desaparecido el periodista Nelin Escalante su familia está sumamente preocupada según alguna información fue abordado por el DGCIM que pues obviamente hacen responsable a este grupo por si le llega a pasar algo ellos van a ser los principales responsables que vienen siendo también parte de la tiranía y del dictador Nicolás Maduro y después también aquí tampoco importa lo que les diga Brasil vamos a escuchar esto que dijo también pues Dios dado cabello actas que los perjudicaron como ven dice que el pueblo decidió pero realmente ellos saben lo que pasó y ellos saben que no ganaron entonces por eso están decepcionados no me hagas esto Putin te lo pido tú eres para mí como un padre un video para reírnos un poquito de la humillación que le dio Putin en Rusia a Nicolás Maduro y después también aquí todos a compartir obviamente pues pagarán todos los del SEBIN que están dando de baja a personas inocentes así que bien gente hasta aquí les voy a dejar este video muchísimas gracias por su atención y por haber entrado si el video fue de su grabación pueden apoyar muchísimo dándole un like suscribiéndose activando notificaciones un abrazo enorme hasta Venezuela y nos vemos en la próxima adiós